B.Win. Sports. Poker. A ver, es una valoración complicada. Primero de todo, disculpas por la voz. Sentas cosas me han ocurrido y me he quedado sin voz. Bueno, más que nada, a ver, ha sido una pena, porque lo es. Para mí siempre ha sido una pena que los torneos no funcionen cuando quieres o crees que van a funcionar. Hay muchas críticas sobre el tema del Ballín, hay críticas sobre el tema de la fecha, de cómo está el circuito. Hay muchas cosas y muchas decisiones. Lógicamente, a ver, ya lo contamos en su día, pero podemos explicar así por encima que todo esto se fechó hace un año. Que en principio hace un año las cosas estaban bastante bien. Tenemos que entender también que Casino Barcelona hace 22 meses que no hace un CEP, que el último CEP que hicimos fue de 547 jugadores. Que entendemos que Barcelona es una parada muy buena del CEP y como tal, haciéndolo a 1.200 euros, podríamos habernos excedido de la cantidad de gente que quisiéramos. Ese era un poco el pensamiento el año pasado, además de que otras finales también han sido de 2.000 euros y no ha pasado nada. Este año ha pasado lo que todos sabemos, que el sponsor ha dejado el circuito por la puerta de atrás, que un sponsor que no tenemos muy claro como era el del Casino.com se ha puesto a hacer satélites sin saber muy bien por qué y tampoco mandaba el dinero a los casinos. Entonces, es un cúmulo de casualidades. La marca CEP y el circuito en sí, ya desde mediados de año ya se fue deteriorando poco a poco, la gente ya no fue siguiendo el torneo. No hay una persona física que se encargue del torneo propiamente dicho. De la misma manera, en el último mes, sabiendo que ya íbamos a celebrar la final, he tenido que dar contestación a preguntas que a priori no creo que formen parte del Casino de Barcelona, pero aún así hemos dado la cara, como puede ser el tema del Matador, del sit de Matadores, que hay por lo menos 11 personas un poco molestas, que estarán clasificadas para un sit que daba la oportunidad de ganar el año que viene, un patrocinio para todo el CEP, pero lógicamente esto lo da el sponsor. Si el sponsor no hay, no puede haber, que quizás se tendría que haber pactado algún tipo de acuerdo o de compensación en el caso de que esto no se hiciera, lógicamente, pero situación es la que es y ha pasado lo que ha pasado y aquí ya no podemos hacer mucho más. ¿Se está trabajando duro en cualquier caso para el año que viene? En cualquier caso, ya os puedo avanzar que desde hace más de un mes y medio que nos vamos reuniendo todos los casinos para tomar decisiones de cara al año que viene, estamos estudiando dos o tres ofertas de empresas exteriores para relanzar el circuito, cada uno a su manera, con sus premisas, dentro de su campo de juego, digamos, y bueno, hay cosas interesantes, algunos flecos los podréis haber visto, como por ejemplo la decisión a última hora de haber cambiado la pulsera del campeón de España por un reloj, este año le hemos regalado un reloj, un Takao Air valorado en X al campeón de España, más o menos el mismo valor que tenía la pulsera, pero claro, entendemos que hace cinco años que damos una pulsera que ningún campeón de España le ha puesto más que el día después de haber sido campeón de España, entendemos que queda obsoleto, que no es la pulsera que todo el mundo entiende que es en Estados Unidos y como tal hemos cambiado un poco el concepto. Bueno, esto forma parte de un pequeño matiz, de unas pequeñas ideas de que se están trabajando el año que viene, aún faltan cosas por madurar y faltan por ver un par de otras cosas, pero sí, lógicamente cabe decir, y vale la pena explicar, que este circuito nunca ha sido un circuito del sponsor, el circuito de un sponsor puede ser como han sido las Fultil Poker Series, el sponsor desapareció, el circuito desapareció, ZEP desapareció, el sponsor que era Euro Super Poker, pero el circuito no desapareció, porque este circuito oficialmente es de los casinos, los casinos nos unimos para hacer un circuito del campeonato de España y por ello seguimos con el torneo a pesar de que no tenemos sponsor, a pesar de que todo esto hay una repercusión económica detrás para cada uno de los casinos, no voy a entrar sobre el tema, pero que entendamos que en principio han cambiado mucho las cosas, pero todos los casinos hemos intentado hacer un esfuerzo para seguir con este torneo, por el fondo los casinos de España nos sentimos este torneo como nuestro, aparte de que creemos que como ZEP, como campeonato de España de póker, como marca que es, entendemos que en los últimos 5 o 6 años, bueno, los últimos 6 años, contando la final de este año, se nombra de este circuito el campeón de España de póker como tal, y la gente lo entiende como tal, y para ello intentaremos que el año que viene reflotar, tanto desde el punto de vista desde los puntos iniciales, tema de estructuras, saltos de niveles, horas de nivel, etc., tiempo de nivel, y luego pues también pensar en un poco de hacer un circuito homogéneo, con una imagen buena, y trabajar para que en el fondo sea lo que había sido, lo que venía diciendo, hace 22 meses hicimos aquí un torneo de 547 jugadores, o sea, el ZEP estaba vivo, y el ZEP se ha ido muriendo poco a poco, se trata de que nos pongamos un poco los codos encima de la mesa, nos pongamos a trabajar para levantar esto si realmente nos interesa, y creo que a todos nos interesa en general. Pues nada, Gerard, dada esta explicación que considerábamos, quizás no necesaria, pero seguramente muy esclarecedora, una vez más te queremos dar las gracias por acogernos como lo habéis hecho, nos hemos sentido en casa, muy bien tratados, muy bien acogidos, de hecho está en nuestra casa, al fin y al cabo, y bueno, pues nada, esperemos tener la ocasión de volver por aquí, y poder hacer más seguimientos de torneos con el Casio de Barcelona, que de verdad son para nosotros de los mejores. Bueno, es fácil, ¿no? La verdad que gracias a que el torneo ha sido más flojo de lo que hemos querido, hemos podido trabajar mucho mejor, incluso dentro de lo mucho mejor que hemos podido trabajar, creo que hemos incluso perdido un poco la profesionalidad, dado que no teníamos la sensación esa de la tensión de tener un torneo grande, grande, ha habido algún pequeño fallito, sobre todo el tema de los pactos, el tema de los descansos y de todo esto, pero bueno, en general creo que los 65 jugadores que han tomado parte de este torneo, que para mí son los que de verdad tienen opinión, han quedado contentos, la estructura se ha demostrado que era más que jugable, que probablemente mucha gente al ver que en cierto nivel y en cierto punto, con el avarage de, bueno, con la media de puntos y con las cigas que había, probablemente hubiese acabado viniendo, pero bueno, la situación es la que es, nosotros seguiremos trabajando para levantar el póker, nosotros personalmente Casio de Barcelona no creemos que sea un fallo solo de casinos, es un problema más de circuito y para ello seguiremos trabajando de cara al año que viene, y bueno, aprovechar para invitaros que la semana que viene tenemos el Christmas, 750 euros, con 100 de bounty, 25.000 puntos, niveles de una hora, 3 días de torneo, y bueno, si tenemos fuerzas, pues lo seguiremos tirando con ilusión como siempre, y aprovecho ya, y bueno, felices navidades y fin de año también, y nada, encantado que vengáis aquí, de que hagáis seguimiento, de que os guste tanto el póker y que hagáis este excelente trabajo que hacéis siempre, y bueno, nada más. Chicos, un poco más hay que decir tras las palabras de Gerard, ahora sí que ponemos punto y final, como dijimos hace 15 días nos vamos a planchar la oreja, ya está bien, y nada chicos, pues nada, lo que ha dicho también Gerard, felices fiestas a todos, porque creo que hasta el año que viene no nos vemos. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.